No sé qué pasó Otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol Y no seré el hombre que te merecías Yo quise madurar pero en otra vida Nadie estaba listo pa' una despedida Pa' una despedida Y ahora toca un verano sin ti La estoy pasando bien, no te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el destino, yeah Tú sabes cómo soy, bebé, yo casi no jangueo Y ahora salgo todo el día pa' ver si te veo Aunque sea del lejito con la juca y el perreo Mañana voy a terapia, hoy voy pa'l testeo Otro mensaje que escribo y no envío Pero porque acaso lo guardo en mi nota Alejandro San con el corazón paredío Y yo con el alma rota Tanto consejo de amor que yo he dado Pero parece que en mí no funciona Tal vez alguien ya esté enamorado Me duele no ser esa persona Ya no son mi chiste lo que te dan gracia Ya no soy la razón de tu sonrisa Ya no hay más risa dentro de la casa Ya tarde seré en Ibiza ¿Para dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía Te juro que yo no me imaginaba lo que se sentía Y cómo sería Un verano sin ti La estoy pasando bien No te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el destino Un verano sin ti La estoy pasando bien No te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el destino Marito Records